El ser para sí, la conciencia, al estar arrojada hacia el mundo, hacia sus proyectos, es libre. Sartre es el filósofo de la libertad de la conciencia. Y si esa libertad se enajena, se enajena porque ha existido antes una libertad. Quizás nosotros hoy vivimos en el mundo de la enajenación. Quizás todos estamos enajenados por el poder omnipresente y omnímodo que tenemos sobre nosotros. Pero esa enajenación existe porque el hombre, antes de perder su libertad, ha sido libre. Entonces, si en filosofía buscamos siempre los principios primeros, el fundamento de todo lo que es, el fundamento de todo lo que es, es la libertad del hombre. Y la libertad del hombre es esto que Sartre llama nada. Porque justamente no hay nada en mi conciencia. Mi conciencia, para darse el ser, tiene que ir eligiéndose. Tiene que ir comprometiéndose. Solo eligiendo me voy a elegir. Solo eligiendo me voy a dar un ser. Pero, de apertura, no tengo un ser. Soy una nada arrojada, libremente, para elegir aquello que voy a ser. Es cierto que cuando llego al mundo, todo está hecho. Es cierto que me hablan en una lengua que llega hacia mí. Es cierto que cuando yo comience a hablar, voy a hablar en esa lengua que he recibido. Es cierto que voy a creer dominar una lengua y, en realidad, esa lengua me domina a mí. Pero, de todos modos, a pesar de todos estos condicionamientos, hay un momento en que todo hombre debe decir su propia palabra. Y lo que dice Sartre, en una de sus más bellas frases, es, Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. No tenemos justificaciones. A partir de cierto momento, somos libres, responsables de nuestros actos. No podemos más andar diciendo, y bueno, a mí me educaron así, yo tuve esta formación, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, o a mí me ordenaron esto. No, señor, no, señor. Si a usted le ordenan algo, usted es capaz de asumir su libertad y negarse a la orden que le han dado. Incluso, va a decir Sartre, es el torturado el que en la tortura decide libremente que no da más. Esto le fue discutido a Sartre, pero es una, digamos, exposición extrema de su pensamiento, de la filosofía de la libertad. Es el torturado el que todavía elige en qué momento se quiebra. Este, para sí, que es, como digo, una nada, Sartre lo va a definir como una nihilización en el corazón del ser. Si el ser, si el ser es el ser en sí, si el ser es esa completud, esa masa que tenemos frente a nosotros, bueno, el hombre es un agujero en la plenitud del ser. Porque el hombre trae la nada al mundo y la nada es su libertad. Necesito esta nada para ser libre, pero la libertad está para ser perdida. La libertad está para ser perdida. O sea, para comprometer esa libertad, para jugarse de esa libertad y para perderla. Y para luchar por recuperarla. Este es el lado más hermoso de la filosofía sartreana. Y da, en un trabajo sobre Descartes, da la definición fundamental de su filosofía, que dice, la libertad es el fundamento del ser. O sea, el hombre es el fundamento del ser. Hay ser porque el hombre es libre, porque el hombre es una nada arrojada hacia sus proyectos. En la medida en que realiza sus proyectos, se va realizando a sí mismo. Como se va eligiendo a sí mismo. Esto que en Heidegger era un proyecto, un estado de abierto, sartre le da una mayor dramaticidad. Y lo va a explicar muy bien en una conferencia que de muy buena, con muy buena onda, digamos, da después de la publicación del ser y la nada. Y la conferencia se llama El existencialismo es un humanismo. Lo que más se conoce de esta conferencia es su fórmula central. Y como dije, el gesto de Sartre fue benéfico, porque todos los que no habían entendido una pepa del ser y la nada, pudieron leer El existencialismo es un humanismo, y empezaron a repetir eso de La existencia precede a la esencia, La existencia precede a la esencia... Bueno, está bien. Sartre de esa conferencia y dice, La existencia precede a la esencia, que es una fórmula muy rica. ¿Con esto qué quiere decir? Que el hombre comienza por existir. El hombre no tiene una esencia. Esto viene, la palabra esencia viene de la filosofía antigua. Digamos, todo ser, todo ente tiene una esencia. Algo, un núcleo que lo hace ser lo que es. Es, Platón, Aitóteles, digamos, una cosa es lo que es, porque su esencia define lo que es. Pero el hombre, como no es, como empieza por no ser, no tiene esencia, tiene existencia. Ya vamos a ver cómo se da a sí mismo la esencia. Ya lo vemos.